Además de la epidemia del Zika que está azotando a Puerto Rico, ahora se le une a una nueva situación y es el agua. Y es con relación a las plantas de tratamiento de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, las cuales no están trabajando alegadamente todas a su máxima capacidad, debido a la falta de fondos que tiene esta agencia para sufragar su mantenimiento. A esto se le une también que sectores de Vega Alta, Vega Vaca, Dorado, Bayamón, Naranjito y en ocasiones Barranquitas están experimentando una baja de presión que anteriormente no era así, o algunos cortes selectivos de agua, de servicio, debido a que las plantas no están en funciones. Esta situación coincide con las palabras expresadas por el presidente Alberto Lázaro, de que no hay fondos suficientes para el mantenimiento e inclusive peor aún. En caso de que una de estas plantas fallara, el gobierno no tendría dinero suficiente y tendría que cerrarlas y hacer a lo mejor algún sistema selectivo del servicio de agua en los pueblos que se vean afectados. Otra de las situaciones que podría agravarse es si el gobierno decide hacer una fumigación aérea con Nalet. Las plantas de tratamiento podrían estar afectadas debido a que la insecticida caería en ellas y podría llegar al agua, llegaría al agua y afectaría a la ciudadanía y a su salud. También en los cuerpos de agua como los lagos y ríos. O sea, tenemos en resumen dos situaciones. No hay fondos para el mantenimiento de las plantas del tratamiento de agua y también si se le une la fumigación de Nalet, esto pondría también en peligro a la salud de todas las personas, ya que el agua podría resultar contaminada. Rafi Rivera para tu Noticia Digital. ¡Gracias! ¡Gracias!